Música Parashat Koraj Hoy vamos a hablar sobre a Parashat, un asunto muy, muy, muy real Interessante Todos conocen el Mahloket, la discusión y la briga y la revolución que quis hacer Koraj contra Moshe Rabenu Juntó varios líderes del pueblo y quis hacer una revolución contra Moshe Y hizo un desafío que terminó muy mal para él y para toda la gente que estaba con él Eso a gente ya sabe Pero hay un detalle muy importante que está oculto atrás Vaikach Koraj, dice el Pasuk, Ben Itzar, Ben Keat, Ben Levi, Koraj junto con Datán y Abiram Dos famosos también, otros que siempre daban problemas y encrencas Y el Pasuk concluye Veon Ben Peelet, Bener Reuben On, hijo de Peelet, de la tribu de Reuben No principio, él participó de la revolución de Koraj La revolución que Koraj quería hacer Muy bien, muy, muy, muy bien On, Ben Peelet, On, Ben Peelet no morreu ¿Qué pasó con él? Nos cuenta el Midrash El Midrash Rabba nos cuenta lo siguiente Dice sobre el versículo que dice El Padrash Rabba nos cuenta lo siguiente 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 que la esposa de Korach hizo lo siguiente. Cuando un día los leviím, como cuenta la semana pasada, que los leviím, el día de la inauguración que comenzaron a trabajar, tenían que hacer por un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ellos tenían que raspar todo el cabello del cuerpo de ellos, integralmente, todo. Cabeza, barba, todos los pelos de ellos, y Aaron levantaba a ellos, hacía trufa. 22 mil leviím, Aaron levantó, fue todo un milagre. ¿Cómo conseguía eso hacer en un día? ¿Cómo conseguía levantar? No veo caso, era todo un milagre. Cuando Korach volta para casa, contó a Midrash que la esposa de Korach le dijo, ¿qué sucedió con usted? ¡Makaraitra! ¡Olea cómo usted está! ¡Parece un palacio! ¡No, fue Moshe! Y ahí, a esposa de Korach comenzó a esquentar la cabeza de Korach. Él dijo, ¡Olea! ¡Vocé está siendo tratado! ¡Ele, Moshe, es el rey! ¡Aaron es el colegador! ¡Eso frío de Aaron es responsable de los colegas! ¡Otro sobrío! ¡E usted! ¡E usted! ¡Só fica en la misma siempre! ¡E nunca participa de nada! ¡E usted es más un peón! ¡Trabaja como todos! ¡No es diferente! ¡E usted con toda la ashirud que tiene la riqueza y la sabiduría que tenía Korach! ¡Korach tenía sabiduría! ¡Korach ya piquea! ¡Vealor! ¡Y andeá! ¡Hochmá! ¡Era aquel que transportaba o Aaron a Kodesh! ¡Y para llevar o Aaron a Kodesh! ¡Tiene que tener la cabeza 100% casher! ¡E era un tzaddík muy grande! ¡E entonces, la esposa de Korach comenzó a aquecerle! ¡Eso que acontece con muchas mujeres! ¡Infelizmente! ¡Chega el marido en casa! ¡Y comienza a hacer la cabeza! ¡Mas el cara tiene un empleo bueno! ¡Está trabajando! ¡Ole a usted! ¡Sempre trabajando hasta la última hora! ¡Sempre haciendo hora extra! ¡Todos los favores peden para usted! ¡Va usted trae trabajo para casa! ¡Y no te da un respeto debido! ¡Pá, pá, pá! ¡Y la no sabe que con las propias manos está destruyendo su hogar! ¡Pá, pá! ¡Páramos aquí! ¡Pasamos para la esposa de Om Ben Pele! ¡A esposa de Om Ben Pele fez justo lo contrario! ¡Cuando Om Ben Pele comenzó a contar para la esposa comenzó a comentar para ella ¡No puede ser! ¡Mosé dice que todo viene de Hashem y todo el ira y él fica sozillo aquí todo el mundo es tzaddík ¡Kulam quedó shim! ¡Con los propios versículos! ¡Falan! ¡A esposa de Om le dice ¿Y quién está liderando la revolta? ¡Faló Korach! ¡Muito bom! ¡Supondo que Korach va a ganar el desafío con Ketoret que ellos hicieron con Aarón! ¡Vocé! ¿Dónde usted está en esa historia? ¿Vocé va a ser Coengadol? ¡No! ¿Quién va a ser Coengadol? ¡Kulam! ¡No lugar de Aarón! ¡Es lo que quería Korach! ¡Ser Coengadol! ¡No lugar de Coengadol va a ser ¡Kulam! ¡No es usted! ¡Entonces usted se ganhara Aarón el desafío que hicieron con Ketoret con Incenso ¡Vocé no es Coengadol! ¡Se ganhara Korach! ¡Vocé también no es Coengadol! ¡Entonces usted ¿Qué está haciendo? ¿Está brigando por quién? ¡De cualquier forma se va a ficar en tercero, cuarto, quinto escalón! ¡Entonces ¿Qué adianta você ligar? ¡Entonces cuando escuchó a mujer ¡Na verdad él comenzó a raciocinar! ¡Está certa! ¡Mas yo ya combinei con él! ¡Ya estoy ya estoy ya estoy no puedo dar un paso atrás ahora ¡Faló! ¡No se preocupe! ¡Ela dio vinho para él y hizo dormir él en las horas críticas ¡Y cuando llegó a turma vino a buscar Korach ¡Ela tiró al Kisui y Rosh y se aproximaron de la puerta de la tienda ¡Faló! ¡Mulia esta está loca! ¡Viraron y fueron y el hombre se salvó por causa de la esposa de él ¡Sentieron la diferencia? ¡Mulia! él construyó su hogar ¡A esposa de Korach destruyó con sus manos! ¡Ela es una lección muy grande para todos nosotros todas las esposas y todas las mujeres y como educar sus ¡Estamos recién hace seis meses él casó ¡Mulia! Yo casei con mi esposa más joven que yo todos los años que estudié en Yeshiva todos los años desde el Bar Mitzvah hasta hoy mi padre y después el Rav de Yeshiva y el Maggi y todo el mundo me insistiendo para acordar cedo o en la reza y nadie conseguió me convencer siempre acordaba tarde ¡Faz seis meses que yo casei y yo no perdi un día de fiel de mañana con mi niña por de mi esposa! ¿Cómo el señor me explica eso? ¡Faló Rav Galinsky para él y yo voy a contar una historia! Está escrito Maseje Tamit 31 A Daf Lamed Alef Conta a Gemara Lá tiene dos o tres páginas folias hablando sobre Alexandre Magno Alexandre Magno y Osha Hamim que él se aconseliaba él no comenzó quiso destruir Jerusalén después de él aceitó de Shala vio Shimona Tzadik bueno no veo un caso ahora toda la historia y él en un momento haré Alexandre Alexander Magno o Alexandre Magno quiso conquistar un mundo y conquistó casi un mundo habitado en aquella época todo y él fue para Area Rosh él quería ir para atrás de la montaña un lugar muy lóngico muy lóngico atrás de Area Rosh dice Agumar atrás de las montañas escuras se aconselió con Ramim y Ramim no va que se va ganar ir para la nada es muy 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 arriscado y él insistió me da una idea como pasar por ese lugar que es totalmente escuro no tiene luz de claridad del día entonces Ramim me dieron una dica para él como hacer cuando atraviesó Conta Agumar que llegó a un lugar a un país que eran todas mujeres era reinado por mujeres fue hacer guerra contra ellas entonces ellas mandaron decir para él olha aquí tem duas opciones si usted vencer la guerra que vamos decir usted Alexandre Magno venceu mujeres y si usted perder la vergüenza va a ser mayor entonces él no hizo guerra cuando llegó entonces llegaron servieron para él comida trouxeram para él una mesa de oro pratos de oro talieres de oro y cuando llegó la comida colocaron un pán de oro un pán de oro llegó Alexandre Magno y preguntó para él ¿Vocés com eso y habló y habló él él y le habló para él ¿Vocés vio hasta aquí se arriscó la vida para comer pán normal ¿Vocés no tiene su casa pán su país cuando reprender él de esta forma con Taguará que Alexandre Magno escribió en la puerta del portón de esta ciudad de este país escribió el contrario está na sua mão a esposa de Korach por un lado y esposa de un pelle por otro lado Shabbat